Estamos concluyendo un acto bonito, fluido, dinámico, alegre. Un acto en el que celebramos la hermandad. El comandante Daniel hablaba de cómo en nuestro país todos aportamos a la seguridad y a la tranquilidad. Las instituciones especializadas, en primer lugar el ejército de Nicaragua, hoy estábamos conmemorando el 38 aniversario de la Fuerza Aérea, tenemos también a nuestra Policía Nacional, nuestro Ministerio de Gobernación, las familias nicaragüenses en general, porque atesoramos esta seguridad que tenemos y que nos reconocen todos los países, todos los gobiernos. Y luego esa hermosa línea del himno del ejército, donde se habla de cómo nos unimos y trabajamos como hermanos para construir la patria que soñamos. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días, construir cuidándola, cuidando la paz. La paz tenemos que fortalecerla y cuidarla todos los días. Las libertades, la democracia y cuidar la unidad de las familias nicaragüenses. Esto que hemos venido nosotros construyendo, nosotros como pueblo, nosotros como gran familia, la unidad, el cariño, la capacidad de reunirnos y entendernos todos los días, cuidarla. Porque cuidarlo nos permite estar conscientes de que es un tesoro, que es algo especial, que es un don de Dios. Yo reitero, la alegría, un don de Dios, el ánimo, el aliento, un don de Dios. Y en esta Nicaragua, donde hubo tanto conflicto en el pasado, hoy que estamos unidos, tenemos que cuidar esa unidad porque es un milagro, un prodigio, un don de Dios. Y aquí estamos entonces conmemorando, saludando, felicitando a todos los compañeros de la Fuerza Aérea, a sus familiares, a sus esposas, a sus hijos, felicitándolos, saludando y comprometiéndonos a seguir trabajando al servicio de nuestro pueblo, fortaleciendo la paz, fortaleciendo la unidad, conscientes de que vivimos tiempos especiales, tiempos de desafío. Y el sentirnos cada día frente a desafíos grandes, retos grandes, fortalecidos en fe, es un privilegio. Nosotros sentimos estos tiempos de victoria como un privilegio porque desde un alma, un espíritu fortalecido, somos capaces de enfrentar todos los desafíos. Y saber que vamos adelante, porque estamos unidos y porque nosotros sabemos que unidos somos fuertes. Entonces, tenemos el privilegio, la bendición de contar, por un lado, con un presidente, con un gobierno, que tiene mucha experiencia, mucha serenidad. Y somos capaces de ir viendo cada acontecimiento, dimensionándolo en lo que verdaderamente significa y luego ir cuidando todo lo que hemos construido para seguir construyendo. Nosotros sabemos que nuestro pueblo quiere prosperar, que nuestro pueblo quiere que nos desarrollemos en paz, en unidad, que tengamos trabajo, que vayamos siendo en los barrios y comunidades, ese país seguro que sabemos que tenemos a nivel nacional, global, pero en cada barrio, en cada comunidad, las familias queremos vivir más seguros y tenemos que alcanzarlo. Y ese es el reto, seguir en estos caminos de milagros, de portentos, que Dios ha derramado sobre Nicaragua y cuidar esos caminos, fortaleciendo la tranquilidad, la armonía, la paz y el respeto entre nosotros. Año electoral, año para ser todavía más respetuosos, para entendernos, para saber que el hecho de que vamos con distintos signos políticos a buscar el respaldo de las familias en cada lugar a las mejores propuestas, no nos vuelve enemigos, nos vuelve, nos hace reconocer que vivimos en un país con democracia, donde fortalecer la democracia implica fortalecer la capacidad de entendernos, de dialogar, de respetarnos y de crecer cada día en ese ánimo de alianza, diálogo y consenso, que es un modelo original y que también constituye un don de Dios para esta patria bendita y siempre libre. Gracias, compañeros y compañeras. Vamos adelante a seguir trabajando con la gracia de Dios. Gracias a todos.